De joven tovió una tragedia muy dura Murió mi padre cuando yo era una perdura A como pudo mi ama nos sacó adelante Fue el pilar de la casa, no hay como pagarte Pasaba el tiempo y nuevas cosas llegarían Con mis hermanos nos fuimos pa'l otro lado Ellos nos agarraron, me tocó chambear por ellos Y ahora nos cambió la vida Se mira fácil, mando Crancia está pelada También cae preso, no lo niego hasta lloraba Pero son gajes del oficio en donde andamos Si quieren disfrutar la vida hay viernes faltos Hay que trabajar que nada caerá del cielo Y si mal gasto ya no se anden preocupando La vida ya ando gozando Si me ven que me descargo es porque tengo y porque puedo Ahora me paso arriba de un carro del año En un Mercedes o en un racer en el rancho Muy bien vestido y con una copa en la mano Y haciendo un bailo con mujeres en el antro Si se me antoja la banda me anda tocando Saludos donde están mandando Allá para el MS Los amigos que lo están acompañando Para la cruda y desvelada los mariscos Después de ver no sé que uno le suba el tío Miro el whatsapp y después hago la llamada Como un catálogo agarro la que me agrada No es presunción pero soy un afortunado Cuando me muera sé que moriré contento Porque al cien viví el momento Gracias a mi Dios del cielo por todo lo que me ha dado Los que conocen de mi vida yo les digo Yo no soy de problemas, soy un buen amigo Arroyo Grande es el pueblo que tanto amo Hay tantos amigos que más quiero como hermanos Somos unidos y nos echamos la mano Y hablando de amigos hoy quiero saludarlos Saben que muy bien nos llevamos Hay que aprecio y mucho estimo Este es mi compa de Huertamo Más en fin de todos yo ya me despido Aquí les dejo para todos mi corrido En mi Chellena atrás la banda va tocando Se me están tocando una fiesta y tiene el río Que sigan la fiesta hay que hacer el recorrido Por las calles donde he vivido Para todos soy el MS de Arroyo Grande querido Más en fin de todos yo ya me despido Más en fin de todos yo ya me despido